Cada proyecto, y sobre todo un proyecto dedicado al desarrollo humano, tiene una forma de generar impacto en las comunidades que está atendiendo. Entonces nosotros hemos venido trabajando con un modelo que el año pasado decidimos sistematizar para que pudiera ser compartido con otras instancias y con otros proyectos en otras partes del país. Y así es como sale el gráfico de la espiral de transformación social. Es una forma de graficar lo que es el modelo de incidencia del Parque La Libertad. Aquí vienen las personas que están interesadas en aprender, en mejorar su calidad de vida, y el parque es un abanico de oportunidades que brinda esa posibilidad. La persona confía en que nosotros podemos realmente ser una parte importante en adquirir ese conocimiento que necesitan. Andamos buscando tener una incidencia económica, social, ambiental, y la oferta tiene que generar ese impacto. Hay un proceso de decirle, mire, usted tiene una oportunidad de tener una vida tan buena como usted esté dispuesto a pelearla, y que este espacio le puede ayudar a enrumbarlo hacia eso para que usted lo alcance. Ese es un proceso tremendamente importante de la espiral de transformación. Hay que tener un entorno en donde la gente se sienta cómoda, en donde se sienta bien recibida. Aquí se trabaja con la más alta calidad, desde la infraestructura hasta los profesores. Este es un programa totalmente integral. Nos interesa que conozcan mucho la identidad, que nuestros estudiantes de todos los niveles, en todos los programas, tengan otro tipo de relaciones. Todos encuentran un entorno totalmente positivo en el cual desarrollarse, y eso lo van a transferir después, no solo a sus familias, sino a todo lo que hagan a lo largo de su vida. Entonces, la espiral genera esa transformación en las personas, genera esa transformación en las familias, y termina generando una transformación en las sociedades, en las comunidades alrededor. Si yo veo que la persona que vive al lado mío, estudió algo que le permite hoy por hoy desarrollarse de una manera muy satisfactoria para esa persona, pero además le permite generar un ingreso económico bueno, eso se convierte en un ejemplo y una referencia para mí. Y si además la persona que está en el empleo está recibiendo un salario digno, competitivo, como están recibiendo los chicos que nosotros preparamos, ese salario regresa a la casa, y regresa a la comunidad, y se comparte esa riqueza, y eso ayuda a generar desarrollo. Así es como funciona la espiral de transformación social del Parque de la Libertad.